Hola amigos, buenas tardes. Bienvenidos a mi canal Suculentas del Mediterráneo, justo al lado del mar Mediterráneo. Hola, mi nombre es Paqui. Para los que ya me conocéis, bienvenidos. Y para los que no, si sois amantes de las plantas y os gustan las plantas en general y las suculentas en especial, estáis en el mejor sitio. Hoy vamos a hablar un poquito de los agaboides, de mi pequeña colección de agaboides. Simplemente lo que quiero es renovarles el sustrato, comprobar sus raíces y comprobar que todo funcione bien. Porque se han parado un poquito ahora en el invierno. Entonces vamos a comprobar que todo funcione bien, ¿vale? Pues vamos a ello. También os diré, que ya os he comentado, que hemos puesto mucha más material mineral que orgánico. Los agaboides son una planta que crecen en forma de estrella, son oriundos de México y no necesitan, no toleran el encharcamiento. Les gusta mucho el sol directo, por eso aquí aún le hemos puesto más cantidad de mineral. Si os fijáis, la mayoría es piedra, piedra, perlita, un poco de tierra y humus de lombriz. Yo creo que con esto van a ir fenomenal, porque así no se me encharcarán de ninguna de las maneras, ¿vale? Vamos a empezar. Mirad. Vamos a renovar un poquito sus hojas de abajo. Vamos a quitar las hojas secas, como siempre hemos hecho. Quitaremos estas hojitas. Tiene muchos hijitos, pero no los voy a separar. Tiene dos cabezas, como veis, y muchos hijitos. Pero me gusta así, no lo voy a separar. Voy a ver qué tal se da, qué tal se me pone la maceta cuando ellos estén grandes así, ¿vale? También es un poco por espacio, pero sí que es cierto que me gustaría mucho verlos a todos juntitos. ¿Vale? Vamos a quitar todas estas hojas viejas. Para que puedan respirar y tomar bien sus nutrientes a través de las raíces. Y no les cause ningún tipo de plaga, ¿vale? Pues esto parece que esté bien. Las raíces también. Tienen un montón de hijitos que les van a salir todavía. ¿Vale? Y eso. Pues eso. Esto parece que ya esté casi listo. ¿Vale? Este agaboides es precioso. También son conocidos los agaboides como lápiz de labios. Posiblemente por la forma que tienen y porque tienen las puntas de color rojito. De color rojo. ¿Vale? Tienen un montón de hojas secas dentro que les voy a quitar para que no se pudren en él y para que no nos proporcione ningún tipo de plaga. Este agaboide tiene las hojas muy duras. El otro que tocamos el otro día, el prolífero, ese sí, las tocas y se caen enseguida. Pero este es más duro. Este es más duro. Les gusta mucho estar al sol directo. Mucho. Lo toleran perfectamente. Evidentemente, como a todas las suculentas, los tienes que ir acostumbrando porque no vienen de México, vienen de un vivero. Entonces las tenemos que acostumbrar poquito a poco, pero una vez están acostumbradas, les gusta mucho el sol. Mucho. Bueno, como van dos cabecitas ahí, entre medio de las dos, hay mucha hojarasquita seca. Vamos a intentar quitarla y dejarlos limpitos para que ellos se puedan desarrollar. ¿Vale? Pues este ya lo tenemos. Vamos a coger una macetita nueva, reciclada, como siempre. Ya tiene la malla y la piedra de drenaje. Vamos a proceder a poner este sustrato nuevo, que espero que les vaya fenomenal, porque aquí parece que no haya humedad, pero tardan, fijaros en la época que estamos, y tardan casi un mes en secarse. Y yo no soy de las que les pone agua a tutiplén, a porrillo, les pongo agua y punto. ¿Vale? Vamos a ponerlo ahí, las raícillas. Como no tienen tronco, como ya os he dicho que ellos no tienen tronco, hay que ir con mucho cuidado para que no se pudran las hojitas de abajo. Vamos a rellenar con más tierra, para que quede un poquitín más alto, que está muy bajito. ¿Vale? Es que mi aplicación no me lo da como agaboides, me lo da como sempervivum calpareum. Así que, no sé, yo considero que es un agaboides por la forma de sus hojas. Pero si vosotros creéis que estoy equivocada, por favor, me lo hacéis saber a través de los comentarios, que yo os lo agradeceré mucho. ¿Vale? Pues este ya lo tenemos. Vamos con el otro. Este sí que tengo nombre. Este se llama agaboide aguamarine. Tiene un color muy bonito. También tiene unos mucrones de color rojo, menos coloreadas las puntas que el que acabamos de pasar, pero también es muy bonito. Vamos a ver cómo tiene. Es que es posible que alguno de estos tenga la parte de abajo periódico. Os acordáis que yo ponía periódico, que os lo he enseñado al principio. Y entonces es posible que todavía esté ahí y lo único que haga sea que mantenga mucho la humedad en la tierra del agaboide. Entonces yo prefiero mirarlo, ya que es una época muy propicia para mirarlo, para sanearlo y para cambiarlo, para que él durante el verano se ponga precioso. Fijaros si está seco, esta semana me tocaba regarlo. Hace exactamente hoy, tres semanas, que no lo regaba porque lo he ido tocando y la parte de abajo seguía teniendo humedad. Entonces no me fíe. No me fíe y como tenía que hacer esto, preferí hacerlo y después, cuando pasen el tiempo pertinente, los regaré. Ahí le pondremos humus, allá donde le he quitado la hojita, para que no tenga ninguna enfermedad, ya que lo hemos sacado. Está perfecto, no tiene ninguna. Le pondremos un poquito de huevo. Vale, le quitaré. Bueno, pues ya está. ¿Veis? Le he puesto un poquito de azufre, porque había quitado unas hojitas, para que no le dañe al bebé. Y ya lo tenemos. Vamos a ponerlo en la macetita. Estas pequeñas de aquí, las reciclaré. Ya sabéis que yo lo reciclo todo. Y estas ya las tengo preparadas, para que no se haga tan pesadito, ¿vale? Ahora, estas macetas ahora pesan, como hay tanta piedra, pesan muchísimo. Vamos a ver si así lo puedo hacer. Porque tienen las raíces muy largas. Y como no tienen tronco, para cubrirles bien, y que esté todo perfecto. Estoy muy contenta, ¿eh? Porque sé que este sustrato les va a ir de maravilla. Me da mucha lástima, cuando yo sabía que hacía a lo mejor 20 días que no las había regado, y ellas seguían mojadas. No lo podía entender. No era capaz de entenderlo. Pero bueno, vamos a ver si con esto le va mejor. ¿Vale, chicos? Pues ya tenemos otro. Vamos a ponerlo ahí, para que lo veáis vosotros. Y a este lo único que le voy a hacer, porque este lo he sembrado hace poquito. Este creo que es el corderoy. Y a este lo que le voy a hacer es a poner hummus. Porque este hace poquito que lo puseis. Si os fijáis, tiene la piedra grande como le pongo ahora. ¿Vale? Entonces le hago un huequito. La... 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 El sustrato es buenísimo. Y al mismo tiempo les estoy poniendo hummus. ¿Vale? Para que cuando lo reguemos, vaya a las raíces. Por lo tanto, este ya lo tenemos también. Mirad. Ahora voy a coger estos pequeños. Este es el agua marino. Mirad. Este es el Romeo Rubí. Y este es el Romeo. ¿Veis la diferencia de color? El Romeo Rubí es mucho más color vino. El otro es un poquito mezcladito. Vino verde y la puntita de los mucrones completamente, completamente de color vino. ¿Vale? Pues vamos a cambiarles también el sustrato. Porque los tengo más de un año. Este era muy chiquitito. Tiene, como veis, tiene raíces nuevas. Que eso es buena señal. Era muy chiquitito. Pero son de lento crecimiento. Con lo cual, les va a costar mucho hacerse grandes. Por eso, a veces, cuando vemos a alguno en un vivero grande, nos hace tanta ilusión. ¿Vale? Pues ahora, vamos a cambiar de macetita. Vamos a ponerle, aunque sea esta más grande, para que, ya que lo cambiamos, para que tenga espacio, si este verano quiere crecer. ¿Vale? Estos más pequeñitos hay que regarlos más a menudo, ¿eh? Porque son bebés y necesitan más agua que los otros. Y este lo mismo. Por la misma razón, lo voy a cambiar. No necesitaría todavía cambio, como el otro. Pero tiene el sustrato mucho tiempo. Bueno, entonces, prefiero sanearlo, cambiarlo y ponerle un sustrato nuevo. Las raíces de este son más grandes, como él también es más grande que el Romeo rubí. Este es el Romeo, ¿vale? Este ahí. Y lo voy a poner también en esta macetita, ¿vale? Voy a ponerle... Ya tienen la malla, ya tienen el drenaje. Todas estas macetitas son recicladas, como veréis, han estado usadas. Pero afortunadamente, ninguno de mis... Ninguno ha tenido ninguna enfermedad, tan solo la mandala. Tan solo la mandala, por exceso de agua, se me estropeó. Y entonces, voy a ponerle un poquitín más, porque luego siempre baja. Muy poco. Y luego ya le pondremos nosotros la piedra, ¿vale? Entonces, este precioso, así queda, ¿vale? Lo voy a poner aquí. Voy a quitar esto de aquí, que me molesta. Y ahora vamos con el ebony. Este es el Agaboides ebony. Que está precioso, mirad. Mirad qué puntas tiene, más bonitas. Más color vino, ¿vale? Pero lo voy a cambiar. Le voy a cambiar el sustrato. Este no le voy a cambiar la maceta, porque me gusta mucho esa macetita blanca. Pero sí que le voy a cambiar, mirad. Tenía estas hojitas secas. Y eso también le dará. No tiene mucha raíz. ¿Ves? Este no tiene piedra abajo. Por eso yo quería revisarlos, porque yo al principio lo desconocía. Y ahora le pondremos estos humos. Le pondremos tierra nueva. Enterraremos sus raicillas. Le pondremos más, un poquito. Pongo la mano encima para que no se le llenen las hojitas de tierra. Momentáneamente lo tapo, pero luego ya lo veréis. Ya veréis qué maravilla. Aquí ya tenemos otro. Este también lo hemos puesto ahora. El Romeo también. Pues ahora vamos... Este es un Romeo rubí, igual que el pequeñito que os he mostrado antes. Pero más grande, claro está. Entonces hace también mucho tiempo que lo tengo. Que no se me pierda el nombre. Hace mucho tiempo que lo tengo. Y entonces quiero mirar cómo está... Cómo está de sustrato, cómo está él por dentro. Y cómo tiene las raíces. ¿Vale? Entonces... Le quitaremos también las hojitas secas. Para que... Para hacerle una limpieza y observar bien cómo tiene todo por dentro. Las raíces y todo. Y lo pondremos en tierra nueva. Miraré la maceta. Que no sé si tiene periódico. Ese era mi temor. Mi temor era este. Que tuviera periódico. Porque el periódico tarda mucho en descomponerse. Como ya os he dicho muchas veces. Fijaros, más de un año. Y sigue ahí tapando los agujeros de salida del agua. Entonces yo considero... Entonces yo considero... Mirad. Considero que a veces no... No... No está bien. No es bueno ponerles periódico. Bueno, pues bien. A la misma maceta que tenía le hemos puesto malla. Le voy a poner piedra. Piedra volcánica para drenar. Y ahora le voy a poner... El sustrato que hemos hecho. Mirad. Es que bonito está. Está preciosa. Pues vamos a ponerlo ahí. Vamos a cubrir bien todas sus raíces. Y así queda. Esperaos que le quite... Esta perlita. Que de momento la miraré. Me dará un susto. Pensándome que será... Lo que no es. ¿Vale? Me gustaría mucho enseñaroslo con la piedra. Pero no puede ser por no hacerlo largo. Así queda. ¿Os gusta? Este es espectacular. Son todos bonitos. Pero los de colores... Son muy, muy bonitos. Y ahora vamos con el Agaboydes Lipstick. El lipstick es muy parecido al Ebony. Pero el Ebony... Tiene todavía más... Más color rojo en las puntitas... Que el lipstick. ¿Veis? Vamos a comprobar también que no haya periódico bajo. Porque como ya sabéis... Yo al principio lo hacía. Lo ponía. Y es posible que este también tenga. Entonces sanearemos todo. Le pondremos... Las raíces están muy bien. Tiene alguna que otra hojita seca. Se la quitamos. Mirad. Eso es perlita. Y a veces cuando lo ves te pegas un susto impresionante. Impresionante. Les temo yo. Ahora no le tengo tanto miedo a la cochinilla algodonosa. Dios mío. Porque si la pillas a tiempo lo quitas muy bien. Pero... Mirad. Qué bonito es. Es precioso. Voy a ver si tiene abajo... Periódico. Pues no. Este no tiene ni periódico ni malla. No tiene nada. Así que... Vamos a ponerle la malla. Y luego le pondremos el sustrato. Bueno, pues veis. Ya le hemos puesto la malla. Le pondremos también... La piedra volcánica. Se ha corrido un poquito la malla. Se ha desplazado. Ahora. ¿Vale? Y ahora... Vamos a ponerle el sustrato mágico. Mágico digo yo. Ojalá Dios mío. Hubiera un sustrato mágico que nos hiciera que no cogieran plagas. Y que nos hiciera que se pusieran grandes y bonitas. ¿Eh? Pero bueno. Eso lo vamos... Lo estamos intentando. O sea, sí. No sé por qué. Tiene menos piedra esto. ¿Por qué está en la parte de abajo? Sí. Lo hemos dado bien. Bien vueltos. Pero bien. Bueno, pues vamos a... A colocarlo. Ahí en su sitio. Vamos a... A cubrirlo bien. Y ahora... Vamos a rellenar. Luego lo limpiaremos con el cepillito. Mira, ha roto ese mucrón. ¡Cachis la mar! Mira que voy con cuidado, ¿eh? Bueno. Bueno, pues así queda. Voy a limpiarle un poquito sus hojitas, ¿vale? Porque han quedado muy abajo. Muy abajo. Y para que no tengamos problemas. Después cuando le pongamos la piedra. Miraremos si ha quedado... No ha quedado ninguna abajo, ¿eh? No ha quedado ninguna abajo. Así que... Así que... Esta queda así. Esta es preciosa. Es la Lipstick. Acordaros. Agaboides Lipstick. Mirad. Ahora este... Este es el Agaboides Christmas. Que tampoco sé si tiene periódico. Por eso los cambio. No tengo ni idea. No. Pues mira, este tiene maldita. Este tiene maldita. Pero no tiene piedras de drenaje. Con lo cual ahora mismo se las vamos a añadir. Para que... Para que respire bien y para que drene bien el agua suya. ¿Vale? Pues vamos a... Voy a ponerle las piedras. A ver. Vamos a llenarlo del sustrato. Vamos a ver. No sé si lo es. Así. Mejor. Porque tiene las raíces muy largas. Para que se instalen bien ahí. Abajo. Y ahora... Rellenaremos. Poquito a poco. Porque esta maceta es más pequeña. Bueno, ya casi está. ¿Vale? Y así. Esta la vamos a dejar así. Y esta... Voy a comprobar lo mismo. Este me parece que es el agaboides corderoy. Me parece, ¿eh? No estoy segura. Mira, este sí que tenía mallita, pero no tenía piedra. Vamos a utilizar esta, que ya la tenemos preparada. Y así no perdemos tiempo en la preparación. Como son iguales. Como son iguales. Del mismo tamaño y todo. Vale. Quitamos las hojitas. Mirad. Están secas, pero no se quieren desprender de ello, ¿eh? Voy a ponerle el sustrato suyo. Dios mío. A ver. Bueno, sí que parece que quiera llegar el verano, ¿eh? Estos días se está haciendo muy buena temperatura. Estamos llegando a los 22 grados el verano. La primavera. En verano aquí llegamos a 30 y pico. Pero por lo menos nos han parado las lluvias, nos ha parado el frío. Y nos está haciendo unos guillitas de sol. Que yo tenía unas ganas, madre mía, de mi vida. Nos ten el tiempo muy mal acostumbrados. Porque aquí siempre hace sol. Incluso en pleno invierno. Y ahora nos había venido una época, por favor, tan fea, tan horrorosa. Que no parecía que estuviéramos aquí, en este rinconcito. Bueno, pues esto ya está, ¿vale? Voy a quitarle esto. Hay mucha perlita que se les pone entre medio de las hojitas, pero eso no les hace ningún daño. Ninguno, ninguno. ¿Vale? Bueno, pues... Con esto ya está todo. Mirad lo que tenía. Tengo un calanchoe precioso que compramos el último, el Multiflora. Y de momento esta mañana me encuentro un montón de hojas comidas. Y yo buscaba un gusano verde. Pero miren, miren quién es el sinvergüenza que se está comiendo a mí. Mira. Y yo diciéndole con toda la hierba que hay alrededor y te vas a comer mi calanchoe. ¡Me cago en la mar! Quítalo, Ricardo. Quítalo que me lo como. Ahora le pondremos, le vamos a poner la piedrita. ¿Vale? Y luego os lo enseñaremos y me despediré. ¿Vale? Pues ahí. Bueno, como veis, le hemos puesto la piedra para que veáis cómo cambian de estar sin piedra a estar con piedra. La verdad es que así luce muchísimo, muchísimo más. Y esto es lo que queríamos enseñaros hoy, nuestra pequeña colección de agaboides. Muchísimas gracias por estar ahí, por acompañarnos. No os olvidéis de darnos un like si os ha gustado. Si lo tenéis a bien, compartir con vuestras amistades, lo compartís. Y suscribiros, por favor. Activad la campanita para que recibáis todas nuestras publicaciones. Espero y deseo de todo corazón que os encontréis bien de salud. Que os cuidéis mucho. Y hasta otro día. Muchas gracias. 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 ¡Gracias!